para eso estoy aquí ok y vamos a complacer a mi amiga la berrinches y un saludote muy especialmente para mi gente de Pachuquita la Bella y especialmente para mi amiga y sonidero que cumplan muchísimos años más y vamos a poner las mañanitas como chingados no, vamonos ahí está para el gallo sonidero señores feliz cumpleaños gallo sonidero que cumplan muchísimos más la gloria de tu santo te las cantamos aquí despierta mi bien despierta mira que ya amaneció ya los pajarillos cantan la luna ya se metió qué linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte el día en que tú naciste dicen los mariachis cortesía del máquina bueno pues ahí está araligayo sonidero feliz cumpleaños amigo que cumplan muchísimos muchísimos más saludos a toda la familia López Zabalsa ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio levántate de mañana mira que ya amaneció de las estrellas del cielo tengo que bajarte dos dice la berrinche quiere llorar quiere llorar queremos pastel 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 gallo sonidero donde vamos por el pedacito de pastel llegó estrellita para perros del bar mamacita mamacita por toditas las ciudades hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades que la pases bien chévere o por lo menos que hayas pasado tu cumpleaños bien 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 chévere ok así es de que bueno vamos a